El Consejo de Transporte ha estado muy poco respaldado a través del tiempo por los costarricenses y entonces el proyecto de ley lo que busca es cerrarlo, convertirlo en una dirección con personería jurídica instrumental para el manejo del canon de transporte y pasarlo básicamente a un ente con desconcentración mínima dependiente siempre ya hora del Ministro de Obras Públicas, tendrá una dirección, tendrá un director con funciones claras y definidas y eliminamos la Junta Directiva del CTP, mantenemos el Tribunal Administrativo de Transporte para todo lo que es las apelaciones o las acciones en contra de los actos administrativos que dicte el Ministro o que dicte el director de esta nueva dirección. El mismo diputado Marín Quirós considera que los beneficiados con esta transformación serán los usuarios. Los beneficiarios van a ser los usuarios, creamos todo un capítulo de audiencias públicas, cada vez que se renueven concesiones de autobuses, del sistema remunerado de personas, cada vez que participen los usuarios en estas cosas y yo creo que gana el país, ganan los costarricenses y viene el proyecto para la Asamblea Legislativa para hacer cerrado de manera definitiva el actual Consejo de Transporte Público. La iniciativa pasará al Plenario Legislativo para su votación.